Aplausos Tengo algo que confesar, tengo un vicio y no lo puedo dejar Es fuerte, intenso y me hace volar Soy adicta al amor, que me dan tus ojos, tu boca y tu voz Soy adicta al amor, que me dan tus ojos, tu boca y tu voz No puede pasar más que un día, porque me entristezco Si no tengo temor, pasión, obsesión, adicción tengo por ti Me mata tu risa y el estar junto a ti Me causas efecto de gran adicción Si ya no te tengo, te extraño Para vos gauchito que me hiciste latir el corazón Tengo algo que confesar Tengo un vicio y no lo puedo dejar Es fuerte, intenso y me hace volar Soy adicta al amor, que me dan tus ojos, tu boca y tu voz Soy adicta al amor, que me dan tus ojos, tu boca y tu voz No puede pasar más que un día, porque me entristezco Si no tengo temor, pasión, obsesión, adicción tengo por ti Me mata tu risa y el estar junto a ti Me causas efecto de gran adicción Si ya no te tengo, te extraño Me hiciste 놀, Mona roaming Soy adicta al amor, que me dan tus ojos, tu boca y tu voz Pero no lo voy a olvidar, es que me dan tus ojos,MI varas en el cuadro La pelea no te hanb 문 pagas, es que me dan tus ojos, tu boca